NOSCACHARON.COM Es decir, este, claro que no, yo nunca he oído que se dice así. Claro que no, yo nunca he oído que le digan la china, oíste, exacto. Este, se dice la china y es una cosa bastante extraña, siempre, hay, hay varias cosas en Matando Cabos que nos parecían como extrañas. Uno, ¿por qué se dice la china? ¿Por qué a todos les dicen güeritos? ¿No? Que eso es un poco el asunto de, me ves güerito, no, te veo más bien castellito. Más bien, estás bien pinche bisco. No, esa es otra cosa, y otra cosa que siempre nos pareció como súper extraño es, ¿por qué no usamos el estadio azteca para hacer algo más que jugar fútbol, no? O sea, si es un documento tan conocido en todo el mundo, debería ser, no sé, ahora ya lo usan más para conciertos, pero no se abocan ni se lo saben. Entonces, hay como las tres, este, incógnitas que resolvimos. Lo bueno. Pero la de la china no la resolvimos. Lo bueno que los cuartos están al 2x1 en la lagunilla. Exactamente, así que si te rompen tu coche a base de disparos, no te enojes, los encuentras 2x1. Y hay una, esa escena es la que menos me gusta, por cierto, este, porque según yo, nuestros personajes deberían de estar como súper tranquilos. Ajá. Entonces, cuando le dice 2x1 en la lagunilla y le rompe el otro faro, mi personaje le dice 2x1. Pero como estamos como un poco así en la locura, entonces, este, siento que ese chiste no cae, no cae, no cae. No cae como el del pinche bisco, como el del mascarita, o como el de, este, este es mi padre, y ahora el güey que la cambió, ¿no? Y ahora los cuartos están llegos.